toma tres respiraciones, sostiene la cuarta o la tercera se deja el regulador en la boca por seguridad pero va largando pequeñas burbujitas con la mano hacia adelante emulando que va hacia arriba, siguiendo la última burbuja en el caso de que estuviéramos en el mar estuviéramos en el mar, la burbuja más pequeña aquí no porque no podemos, pero tenemos que controlar la velocidad y ahí estaría un escape controlado o ascenso controlado de emergencia vamos a ver la superficie, la superficie la señal dio acá para el barco o quien sea gracias por ver el video gracias por ver el video